¡No más muertos! ¡No más muertos! ¡No más muertos! ¡No más muertos! Si tú estás cansado de los asaltos, robos, ejecuciones que se están llevando a nuestro municipio, es hora de alzar la voz y exigirle a nuestras autoridades que cumplan con sus compromisos y con las acciones de seguridad que deben llevar a cabo. Ciudadanos, es momento de alzar la voz. Nosotros como Uber estamos cansados de los asaltos, de las desapariciones forzadas, del asesinato de nuestros compañeros. Es momento de alzar la voz, compañeros. Ciudadanos, vecinos, es momento de manifestarnos y exigirle a la presidencia, municipal, que cumpla con sus compromisos de seguridad, que nos brinde seguridad, que nos brinde tranquilidad y que podamos salir a las calles a trabajar, a hacer las cosas dignas, honorables que podemos hacer como ciudadanos y no estar temerosos de andar en las calles, en los centros comerciales. Es por eso que estamos aquí manifestándonos y pedimos de su apoyo. No solamente como Uber, como ciudadanos, a cada una de las personas que también trabaja atrás de un volante y que sale todos los días a buscar el alimento para su casa.